A veces me pregunto por qué de repente, no sabes lo que haces, a veces me pregunto. A veces no distingo lo bueno de lo malo, y me hago tantas preguntas que al final nunca me aclaro. A veces las tormentas me llevan a desiertos, y sus arenas me ciegan y roban mis pensamientos. A veces me ocurren cosas, a veces me ocurren cosas que no entiendo. A veces mis deseos se vuelven pesadillas, y no sé ni lo que hago, y las dudas me acribillan. A veces amando soy tonto, y me creo que lo siento, y todo lo veo tan sano, que al final ni me arrepiento. No, al final ni me arrepiento, no. No, al final ni me arrepiento, no. No, al final ni me arrepiento. No, al final ni me arrepiento. No, al final ni me arrepiento. No. No. No.